Las autoridades municipales de Tecpan de Galeana conmemoraron el 102 aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana en un acto realizado en la explanada del Palacio Municipal. En representación del alcalde Leopoldo Soberanís Hernández estuvo presente el secretario general de gobierno José Macario Ríos Hernández, acompañado de la síndica procuradora Palmira Ruy Sánchez y los regidores Nancy Romero Rivera y Timoteo Jaime Martínez. El discurso oficial estuvo a cargo del regidor de obras públicas Rogelio García Villegas, quien destacó la importancia de Hermenegildo Galeana durante la guerra de la independencia. El 10 de abril en Tecpan de Galeana Guerrero, en el año de 1762, durante sus primeros años de vida, Galeana tan solo recibió la instrucción primaria y vivía en la hacienda de Sanjón, propiedad de su familia, a donde llegaron las noticias de la primera conspiración en contra virreinal, encabezada por José María Isasal, originario de la hacienda del Rosario, actualmente en el municipio de Coahuayutla del Estado, ocurrida en Valladolid, hoy Morelia, en 1809. Aunque dicha conspiración fue descubierta, el ambiente de descontento era palpable entre las familias criollas que continuamente sufrían discriminación de parte de los españoles peninsulares. La familia Galeana no permaneció ajeno a estos sentimientos y al enterarse del inicio de la insurrección que dirigía Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, en el Bajío, y de la extensión de la misma en el sur, por el cura José María Morelos, decidieron unirse a la causa de inmediato. Desde varios enfrentamientos con los realistas, el ejército de Galeana logró entrar tanto a Coahuayutla como a Taxco, a finales de noviembre. Simultáneamente a los insurgentes del centro del país, dirigidos por Ignacio López Rayón, se trasladaron independientemente a la Suprema Junta Nacional. Sus cinco miembros, sus tres titulares y dos suplentes iniciaron a la borde ayer un sistema de gobierno idóneo llamado Joaquín León. Su cabeza fue cortada y puesta como un trofeo en la comunidad de los cimientos. En un árbol cuenta la historia en el municipio de Ocuyuca, como un día como hoy, 27 de junio de 1814. Es por ello que hoy, este día, a sus 202 años de su aniversario luctuoso, hacemos este homenaje con mucho orgullo, porque el nombre de Hermedegildo Galeana, su nombre está inscrito y con letras de oro grabado en el muro de honor del recinto del Legislativo de San Názaro, donde se encuentran los personajes más ilustres y destacados de nuestra historia. Finalmente, las autoridades municipales montaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el monumento del general Hermedegildo Galeana, que se encuentra en la plaza cívica de esta ciudad. Al acto, asistieron funcionarios municipales y personal que laboran en el ayuntamiento. Posteriormente, se trasladaron en la comunidad de los cimientos del municipio de Ocuyuca de Benítez, donde acompañaron al alcalde Javier Escobar Parra, en el acto que llevó a cabo del gobierno municipal de ese municipio. Cabe mencionar que durante la ceremonia cívica, se contó con el apoyo del 68 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con base en pie de la cuesta, con su banda de guerra y escolta. Asistieron a este evento la presidenta del DIF, Evi Higuera de Escobar, la síndica procuradora Rosy Lugardo Luna, los regidores Silvestre Cuevas Ríos, Jaime Vargas Hernández, Osiris Montes Abundis, así como los regidores de Tecpan de Galeana, Timoteo Jaime Martínez, Rogelio García Villegas y el secretario general de gobierno, José Macario Ríos Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!